La familia del niño de 7 años de edad, quien fue víctima de parricidio a manos de su hermano en el municipio de Catarina, en Masaya, no son los únicos que requieren atención psicosocial, sino también todos los habitantes cercanos del lugar donde sucedieron los hechos. Coinciden un sociólogo y una psiquiatra, quienes comentan que el crimen puede generar incluso desconfianza dentro de los hogares. El crimen impregna, el crimen contamina, el crimen da miedo, porque, sépalo, nosotros nacemos con instintos agresivos y solamente una sociedad organizada, una cultura de paz, una cultura de responsabilidad, de colaboración, de empatía, ¿verdad? Una sociedad desde la familia organizada en el bien común. Mi hija, mi hijo era amiga del asesino, ¿verdad? Del parricida. ¿Qué será? ¿Qué platicaban ellos? ¿De qué conversaban? Y de repente ese ciclo se va agrandando. Luego ese alumno fue mi alumno en el colegio, en la universidad. Sí, yo le miro algunas veces tal cosa y empiezan a salir, vamos a decir, se empiezan a enumerar como estelas sociales, estelas son tips que van saliendo. Sí, él no era violento, él una vez agarró un gato y lo desarmó, no le gustaban los animales y empezás a ver cierta psicopatía que de alguna manera la muestra. A nivel comunitario, los expertos recomiendan a los pobladores organizarse para incrementar el cuido hacia los infantes, incluso en sitios considerados seguros, porque existe falta de tutela en algunos casos. A partir de ahora deben nacer de nuevo las escuelas, las escuelas de padres y de madres, las escuelas comunitarias, las escuelas que permiten. Algunas iglesias lo hacen, pero más cargadas la parte de la ideología religiosa, debemos dejarlo más comunitario, más social, más sociológico, que pueda haber más intercambios de valores, donde podamos tener de alguna medida los padres, los adultos, no quiero decir el control, porque es feo, al menos el contacto y conocer qué están haciendo nuestros chavalos, a qué se están dedicando. La comunidad tiene que tener la amplitud para desarrollar esas iniciativas propias, aquí necesitamos tal cosa. Y entonces ya vienen los líderes, tres, cuatro personas. Los líderes quiero decir que son los que están dispuestos a trabajar por la comunidad, a entregar tiempo. Además de cuidar lo mío, voy a ir a cuidar también, a poner un poco de mi tiempo en el resto de personas que creo verá que... Las terapias grupales y familiares para abordar el tema y enseñarles a cómo procesar el duelo, también son primordiales, sugieren los especialistas. Desde que se hizo pública la desaparición del niño hasta el hallazgo del cadáver y su entierro, el personal del Ministerio de la Familia acompañó a la familia de la víctima, pero se desconoce si la institución continuará con su intervención en esta comunidad. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.